Está dando sus palabras. Vemos también los movimientos que hay en la parte de atrás, en donde el senador Insulza está dando sus palabras. Vemos también los movimientos que hay en la parte de atrás, en donde el senador Insulza está dando sus palabras. Estos movimientos que hay en la parte de atrás, está dando sus palabras. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional acompaña y apoya a la senadora Gina Campuzano en la presentación de una queja ante el INE por violencia política en razón de género. Esto debido a los hechos ocurridos durante la sesión del 11 de septiembre del 2024, al principio de esta legislatura, cuando nos encontrábamos en la discusión de la reforma del Poder Judicial, precisamente en la sede de Jicoténcatl. ¿En qué consiste esta queja? El 12 de septiembre, el senador Noroña, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Norona, un video titulado y el 20 congresos estatales aprueban la reforma, donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano por lo ocurrido en esta sesión legislativa que les comento en Jicoténcatl, en donde de manera involuntaria se abrió su blusa. Este video ha sido publicado en diversas redes sociales, ha generado comentarios, múltiples comentarios sexistas, machistas y ofensivos por parte de los usuarios. Las expresiones que utiliza el senador Noroña para referirse al suceso, pues constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy acompaña a la senadora Gina Campuzano en la presentación de esta queja, solicitando al INE la inmediata suspensión de esta transmisión. El que se prohíban emitir nuevas declaraciones respecto de los hechos que son motivo de la queja. De una serie de medidas cautelares en donde les pedimos a las autoridades electorales el seguimiento de las expresiones que frecuentemente después de estos hechos se expresan en redes sociales y que sigamos trabajando en la sensibilización de el compromiso de no aceptar ni hombres ni mujeres la violencia política en razón de género. No es un asunto solo de mujeres, es un asunto en el que tanto los hombres como las mujeres debemos de tener plena conciencia. Quisiera yo pedirles, va a haber un video en donde están referidos los hechos que les comento durante el programa de YouTube Jefe Norona. Pero lo van a pasar con el video. No, me moría yo de la risa, me moría yo de la risa y me muero de la risa de todos los memes que están haciendo y las canciones y que me enamoré de un bellaco y no, 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 no. No, no es celosa, además. Hasta iba a titular Bella Company, pero no, eso es de demasiada importancia a lo real. Este video que han estado transmitiendo insistentemente que se le abre la blusa a una senadora de Acción Nacional es de Durango. A ver si me dan su nombre porque no van a acusarme de invisibilizarla, aunque está más visibilizada que nadie. Gina Campuzano, ya me lo resolvieron Campuzano con Z. Yo quería darle chicharro a estos cabrones. Yo francamente creo que se le abrió accidentalmente hasta que se sube por las paredes y dice que no, que eso fue a propósito. Pero me creerían que no la vi. O sea, yo hasta que veo el video vi lo que pasó. Yo volteo por la empujadera y luego me volteé para otro lado. La verdad es, o quizás la vi, yo no lo recuerdo. A ver, yo no recuerdo haberla visto. O sea, hay veces que ves sin ver, sin darte cuenta, estás pensando en otra cosa. Yo creo que pasó algo así, pero yo no lo recuerdo. Y hasta ahora que he visto el video. Pero a lo mejor sí fui consciente, porque me volteo y es la cara que pongo. O sea, no de, bueno, lo que hay que estar enfrentando. ¡Oh, bueno, pues no vi! O sea, no, me moría yo de la risa. Me moría yo de la risa. Y me muero de la risa. Gracias. Gracias. Queremos darle la palabra a nuestra compañera del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Gina Campuzano, para que exprese su punto de vista. Muchas gracias. Lo que algunos hombres, no todos, pero sí algunos machos, no entienden, es que no es de risa. No es de risa la violencia en contra de las mujeres. No es de risa que un jefe te acose. No es de risa que un macho te grite o te golpee. No es de risa que el presidente del Senado revictimize a una senadora que se le abrió la blusa en público. No es de risa que el presidente del Senado cometa violencia política de género. Este acto de violencia política de género es una injusticia. Pero esta injusticia ni nada se compara con la violencia que viven millones de mujeres en todo el país. No levanto la voz por mí. La levanto por todas las mujeres. Me decían, y eso era muy común, ya deja el asunto en paz. Te van a volver a revictimizar. Le vas a volver a dar vuelo a ese video. Pero no me puedo quedar callada. Porque quedarnos calladas jamás van a entender, esos machos, que no es aceptable ninguna violencia de ningún tipo, de ningún grado en contra de las mujeres. Estoy presentando esta queja en contra de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña por violencia política de género. No, presidente, no es de risa la violencia en contra de las mujeres. Yo sé que será un camino muy largo. La primera instancia es el INE. La segunda instancia es la sala especializada. Y la tercera instancia, la definitiva, será la sala superior. Pero lo más importante y corresponderá, resolver si en verdad, como dijo la presidenta de México, en verdad, en verdad, ¿llegamos todas? ¿En verdad llegamos todas? Yo soy la voz de esas mujeres que no pueden tener la tribuna. Yo soy la voz de las mujeres que en sus casas viven la violencia y nadie les hace caso. Yo soy la voz de las mujeres que han sufrido la violencia digital y que las fiscalías no saben qué hacer. Yo soy esa voz. Aquí está esa voz de ellas. Y yo espero una respuesta y resultados. Porque la respuesta para mí será el parteaguas para que ellas tengan justicia. ¿Llegamos todas? ¿Alguna quiere...? Aquí está el acuse. Bueno, aquí está el acuse de la queja que presenté ante el INE. Ah, bueno. Aquí está. Miren, el que se le dé la confianza para desempeñar un cargo como el del presidente de la mesa directiva eso no tiene nada que ver con la violencia política en razón de género una cosa es lo que él tiene que desempeñar y respetar como la figura que ahí debiera de ser respetuosa ante todos y otra cosa muy distinta, lo que hace nada más que el señor tiene doble moral, eso sí es cierto Hay que acercarte a ti y pedirte disculpas públicas Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo a final de cuentas porque él, si ustedes recuerdan, se victimizó por una agresión que él estuvo en una sala VIP y me ofendí Ahí es donde dije, no es posible que estén actuando con doble moral la doble moral no se vale porque siempre va a haber un video, una imagen ¿Qué tal mexicanos, braderos? Aquí estamos, te regreso con más información Antes de continuar, pide un like, compartas el video y te suscribas al canal Tremendo escándalo amigos Noroña podía ir a la cárcel El imbañable, misógino y apestoso de Fernández Noroñas podría ir a prisión por cometer violencia de género en contra de la senadora Gina Campuzano Esto a raíz de los sucesos que se presentaron durante la aprobación de la reforma judicial en septiembre en la vieja cazona de Jicotencatl donde en aquella ocasión a la senadora se le abrió involuntariamente la blusa de su camisa lo cual desató en redes, amigos, por parte de la Chairiza todo tipo de burlas y expresiones sexistas donde Noroñas, de nueva cuenta, el vellaco que trae muertas a las senadoras del PAN primero con Lili Telles y ahora con Gina Campuzano toda serie de burlas sexistas donde Noroñas es el machote que las trae muertas se empezaron a generar, amigos por este incidente ocurrido el 12 de septiembre en Jicotencatl en el contexto de la reforma judicial donde esta terminó siendo aprobada pues, oye, amigos la senadora Gina Geraldina Campuzano Gutiérrez denuncia ante el INE a Noroñas por violencia política de género y no porque estuve ahí de prisión observando el momento exacto cuando se le abrió la blusa a esta senadora no se le está denunciando por eso que sí la miró Noroñas dice en el video burlesco que él hizo que no la miró pero a legua se ve, amigos se ve que Noroñas sí la miró por su reacción por la reacción del Noroñas en su rostro vemos una mirada lasciva lo vemos todo lo jurioso concupiscente esa expresión, amigos lo delata y nos confirma que Noroñas sí observó el momento en que la senadora accidentalmente se le abrió la blusa pero no se le está denunciando por eso sino por las declaraciones que hizo después, recientemente recientemente donde salió a revictimizar a la senadora donde se burló donde dice incluso me moría de la risa dicen Noroñas luego de que la mire me moría de la risa por eso la denuncia es no es de risa y esa es la razón por la cual lo están demandando por violencia política de género por volver a hablar del asunto y referirse a ella de manera vulgar de manera corriente de manera obscena y de manera burlesca haciendo que él es el presidente del senado y nunca se disculpó ante la senadora y sigue sin hacerlo pero a él que bien que se revictimiza él cada vez que se mete a una sana VIP él sí se victimiza y se revictimiza porque es un noble cara recuerden amigos que acabamos de denunciar a Noroñas en este video donde su propia hermana lo acusa de violentarla sexualmente un video que gracias a ustedes ya se salió de esta aplicación se salió de esta plataforma y ya está en todas las redes sociales ya estoy viendo el video ahí viralizado en todas las redes sociales en todas no nada más en YouTube y eso se los agradezco porque nosotros volvimos a sacar en contexto esta situación de esta denuncia de la hermana de Noroñas que de dónde saqué yo la información yo la saqué de una cuenta pequeña que no tiene suscriptores es de una sola persona y el video apenas tenía 30 vistas amigos con el permiso del propietario retomamos el video y lo hicimos para ustedes y vean todo lo que se generó ya de la denuncia que hace la hermana de Noroña es un video de hace 3 años que la hermana de Noroña quiso denunciarlo y todo el mundo la cayó y todo el mundo se cayó aún antes de que se aprobara la ley Olimpia antes de todo eso la hermana de Noroña salió a denunciarlo pero nadie la escuchó y ahora con todo esto amigos con todas las denuncias que abundan ahora que llega una mujer a la presidencia y que las mujeres se empoderan la propia hermana de Noroña lo denuncia y gracias al impulso que le dimos nosotros a la hermana de Noroña pues ya este amigos está enfrentando ahora otras denuncias como esta por parte de la senadora Gina Campuzano que se le van a juntar a Noroña amigos se le van a juntar y no va a poder con el peso de ellas y si también lo denuncian a través de la ley Olimpia pues va a la cárcel este imbañable por misógino por fiscón por morbosón porque si miró a la senadora cuando voltea la mirada lasciva lo delata y no es por esto amigos porque todos lo vimos y todo el que hubiera estado ahí pues era imposible porque fue un acto involuntario la senadora no lo hizo a propósito era imposible que Noroña no lo viera no se le está acusando por eso él ya tenía la mirada puesta hacia ese punto cuando se dio el incidente incluso Noroña se voltea ahí si se le reconoce que se voltea apenado pero luego muestra una mirada lasciva ese no fue el problema el problema fue cuando después en una transmisión en vivo en su canal donde sus seguidores le estaban preguntando Noroña ahí la revictimizó y salió a burlarse a decir que es de risa y dio a entender también amigos por estas declaraciones que hizo Noroña dio a entender que la senadora había recurrido a este propósito que no había sido accidental que lo hizo a propósito la senadora Gina Campuzano de mostrarle su gusto a Noroña para persuadirlo para convencerlo de que no aprobaran la reforma al poder judicial que se había valido Gina Campuzano de esto amigos de abrir su blusa para seducir a Noroña y para que este desechara la reforma así la están tratando en redes sociales amigos por las declaraciones que hizo Noroña con todo tipo de memes también como este que se los mostré al principio para entrar también en el contexto de la chuga Chávez Andrea Chávez que también anda con lo mismo pero ella no tiene justificación lo que está haciendo si lo comparamos con esto porque la foto de la chuga Chávez es una imagen que ella misma subió y si tú analizas la imagen que la chuga subió a la que modificaron este dibujante del financiero que modificó la foto con inteligencia artificial te das cuenta que la imagen es la misma entonces ahí no aplica lo de Andrea Chávez pero aquí con lo de Noroña sí amigos porque también ya después con las declaraciones que hizo Noroña generaron todo tipo de lluvias de memes como este donde también están diciendo que Noroña es todo un semental un poderoso villaco y que trae locas a todas las del Senado particularmente a Lili Tellez y a Gina Camposano que por eso ésta terminó enseñándole las movies a Noroña pero que ni con todo eso lograron detener la reforma eso es violencia política de género amigos y el culpable es Noroña tiene que enfrentar la justicia pero pues como la va a enfrentar la justicia con esta reforma judicial que se acaba de probar amigos al contrario si van a juicio lo más probable es que terminen encerrando a Gina Camposano en la cárcel y Sheinbaum termine ofreciéndole una disculpa a Noroña por haberlo violentado en su masculinidad a ese extremo aberrante amigos están llegando esto si es absurdo lo absurdo de lo absurdo y pues justa razón Gina Camposano se cuestiona si es que llegamos todas si todas las mujeres realmente llegaron al poder o solamente fue una pues la respuesta es que nomás llegó una amigos yo por eso mexicano no me había querido pronunciar por eso porque pues esto del video porque pues este suceso de la blusa yo lo vi en el primer momento pero por respeto no quise hablar nada de esto ni tampoco de lo de Andra Chávez pero pues ya con eso también están rematando a Andra Chávez le están cayendo el hocico a la chugar porque esto si es real lo de la chugar es una vacilada ella misma subió la foto de manera provocativa ¿para qué? pues para provocar precisamente esa acción y si se fijan a mí se me hace más provocativa la foto que subió la propia chuga al principio que la que modificaron porque el contexto es el mismo el propósito es el mismo y yo pienso amigos que estas cosas se deben de coser aparte no tienen nada que ver con la política que si hay que meter a la cárcel a los involucrados en ambas partes tanto por el lado de Gina Camposano como por el lado de Andra Chávez que los metan a la cárcel pero que no quieran politizar esto porque esto no son asuntos políticos esto no es asunto de interés público esto que estamos viendo amigos pareciera que es un programa de chismes es como si estuviéramos ya en la casa de los famosos es como si estuviéramos viendo ventaneando ni al caso con eso amigos hay cosas más importantes de que hablar pero ya esto es una denuncia ante el INE porque de entrada se tiene que cortar el segmento de la sesión de ese día en la casa de Jicoténcatl tienen que eliminar esta parte que pues nada va a servir que la eliminen porque pues ya en redes sociales está viralizado este momento penoso para la senadora que de ahí no se va a poder borrar nunca y pues como eso no repara el daño la denuncia contra Noroña tiene que seguir con todo el peso de la ley para que esto ya no se siga repitiendo para que ya no le siga dando risa a Noroña que reitero está la denuncia de su propia hermana no es cualquier cosita amigos pero pues todo esto mexicanos a Noroña no le importa porque vean Noroña ya anda en campaña siendo presidente del senado y está aprovechando esta figura mediática donde ahorita tiene todos los reflectores hacia él y ya inició una campaña a nivel internacional para pasearse por todo el mundo y a la vez catapultarse autopromocionarse para la candidatura a la presidencia en 2030 por Morena porque ya lo dijo Noroñas en 2030 le va a competir a Andy de aquí se confirma una vez más el pronóstico que ya les hice de que va a ser nada más de Morena donde va a salir el candidato a la presidencia que digo con esto que en las postrimetrías de la elección de 2030 cuando se defina al candidato oficial en el proceso de las precandidaturas cuando todos empiezan a levantar la mano en Morena y que se dé el proceso interno que todos vimos también en este proceso de 2024 en cuanto a Morena define quién es el candidato ya ahí en este momento ese candidato por default es el presidente tal y como lo vimos con Sheinbaum con Adán Augusto con Ricardo Monreal con el propio Noroña en cuanto se decidió que quien había ganado la candidatura era Sheinbaum ahí todos supimos que ella era la presidenta y así sucedió así va a pasar para el 2030 y ya Noroñas quiere ser el primero en dar el paso para llevar cierta ventaja respecto a Andy que Andy ya es el candidato oficial pero aún no lo destapan todos sabemos que es él el macizo pero Noroña quiere ser el que de manera pública esté en primer lugar y ya arrancó amigos su campaña con este eslogan de Noroña internacional donde el presidente del senado con dinero de los mexicanos dinero público ya empezó a hacer su campaña a la presidencia Noroña está con la idea que del senado como presidente se va a brincar a presidente de la república y para ello ya arrancó su gira internacional en Estados Unidos donde Noroñas aplicando una diplomacia internacional en sus viajes al extranjero en sus viajes fifís viajes de lujo en primera línea incluyendo salas VIP en todos sus aeropuertos pues ya arranca para la próxima semana una vez definida la reforma judicial va a estar viajando a Estados Unidos en varias ciudades de California a través de una organización patito que él mismo creó llamada Noroña Internacional Morena Migrante y Noroñista así se llama la organización amigos que va a catapultar a Noroña y no duden que esta organización en caso de default en caso de traición por parte de Morena a Noroñas pues no duden que esta organización termine convirtiéndose en un partido político ahora que ya cualquier hijo de vecina puede hacer partidos políticos pues no lo duden amigos pero aquí lo que no está claro es de dónde está saliendo el dinero y es en dólares los dolaritos de dónde están saliendo para estos viajes internacionales para difundir la imagen de Fernández Noroña como candidato a la presidencia en 2030 en vez de que se esté preocupando por estas denuncias a su contra y sobre todo en vez de que se esté ocupando en hacer su trabajo su papel como presidente del Senado pues ya anda en campaña amigos es lo que les dije para Morena ya arrancó el 2030 ellos ya están en campaña Andy está en campaña Luisa María Alcalde está en campaña y cuando arranque el proceso interno de Morena para definir esta candidatura pues todos los precandidatos que van a participar van a ir a hacerle montón a Andy pero en cuanto se elija el candidato ese en automático será el presidente y ya ya les resumí todo el sexenio amigos ya vámonos a descansar mejor vámonos a dedicar a otra cosa porque ya sabemos que es lo que va a pasar en 2030 no hay nada a la vista que pueda mover un centímetro de este escenario que te acabo de dibujar aquí no hay nada que lo modifique ¿quién lo va a hacer? dime tú ¿quién lo va a hacer? te doy 30 segundos para que lo resuelvas no se ocupa ni medio segundo esa es la lamentable realidad que nos espera que ojalá yo quisiera que prosperara esta denuncia de esta senadora pero pues no va a pasar amigos no va a pasar ni del INE el INE ni va a borrar nada van a decir que la víctima es Noroña y pues ya en la corte ¿qué va a pasar? si apenas pueden con lo de la reforma judicial y pues ya con la nueva reforma recuerden que estos criminales y delincuentes como Noroñas son las víctimas en una de esas la que termina en prisión es la senadora Camposano van a decir que ella se le ofreció que lo quiso seducir para engañarlo para que se equivocara y terminara desechando la reforma en el senado eso es lo que están diciendo los chairos amigos por las declaraciones de Noroña y pues reitero lo de la chuga Chávez no es lo mismo porque ella subió la imagen ella dio pie a esa situación la imagen original ella la publicó en sus redes sociales que no fue el único ingrediente está todo todo el suceso aparte que vivió junto a Adán Augusto cuando le anduvo haciendo la campaña ahí están todas las imágenes también virales lo de Gina Camposano si es serio ella si está ofendida pero la chuga no está ofendida amigos en los videos que salió diciendo porque primero dijo que no iba a denunciar dijo que ya le había perdonado a su agresor y al día siguiente con la misma actitud volvió a decir que siempre se iba a denunciarlo es decir esta chamaca tonta no sabe ni lo que quiere no sabe ni lo que dice y en su rostro no se ve la molestia de que esté ofendida se ve extasiada de que logró el propósito con su imagen de desviar la atención y su antecedente con Adán Augusto no le beneficia no es una mujer honesta Andrea Chávez ella misma provocó esta situación al subir la imagen que luego fue modificada al ser figuras públicas tienen que tener mucho cuidado de que imágenes se están publicando en sus redes sociales porque no son actrices de películas porno se supone que es una senadora puede poner todas las fotos que quiera pero también tiene que respetar su investidura como senadora porque si va a quedar divulgando ahí sus carencias o sus fortalezas tiene todo el derecho de hacerlo lo puede hacer todo el mundo lo hace todas las mujeres lo hacen muestran su cuerpo no está prohibido pero primero que renuncie como senadora porque como senadora no lo puede hacer así de simple y no porque se lo prohíba ninguna ley como Leña Batres pero si se le impide el pudor el recato y el respeto a los demás el respeto a la institucionalidad a la cual ella pertenece como lo es el senado nada más eso amigos así que no se quejen ella provocó esta situación la chuga se provocó ella misma este escándalo pero el escándalo que se hizo con este incidente de la senadora Gina Camposano ella no lo provocó fue accidental y la chairisa desató toda la furia todas las burlas sexistas que culminaron con esta reacción de Noroñas amigos por más viral que se haya hecho ese video que chingas tiene que andar en Noroñas reaccionando a ese video revictimizándola burlándose tan fácil que hubiera dicho Noroñas mi respeto para la senadora no hablaré de esto tan fácil pero no ahí se pone con su risita de changoleón diciendo que yo no vi nada pero luego si la miré lo hizo a propósito para distraerme y que me moría de la risa eso no es de un senador y mucho menos de un presidente es de un patán misógino vulgar que fue acusado por su propia hermana ahí está el video en el canal insisto agradezco que ya se haya viralizado ese video nosotros si se fijan siempre ponemos el dedo en la llaga y marcamos ya el debate nacional lo mismo pasó también con aquel video si se acuerdan de Geraldine cuando lo subimos donde esta le hablaba de igual a tú al presidente un video que también generó un debate nacional que nosotros subimos que lo rescatamos del pasado y lo trajimos al presente lo mismo hicimos con el video de la hermana del Noroñas lo trajimos del pasado y hoy ya es un debate nacional y una denuncia por parte de la hermana de Noroñas hacia este también lo hicimos con aquel video donde López Obrador dijo me los voy a chingar un video de cuando él era jefe de gobierno nosotros lo trajimos del pasado y también se convirtió en tendencia nacional no nada más en youtube en todas las aplicaciones y en televisión han sido tres sucesos importantes que nosotros hemos marcado desde que estamos aquí en esta plataforma en esta comunidad de mexicanos verdaderos sabemos la importancia y la relevancia de nuestras acciones de nuestros posicionamientos y siempre somos fieles a la verdad no a los vaivenes no a lo mediático no a lo banal a la verdad y a la razón y en base a ello siempre nos estamos conduciendo por eso yo no quiso decir nada de la chuga ella tiene como tres días en tendencia porque no es relevante si realmente está violentada en sus derechos que vaya y lo denuncie directamente donde debe ser ¿por qué lo politizan? pues para desviar la atención amigos del enorme fracaso que es el gobierno de Sheinbaum no hayan que escándalo mediático generar día con día para ocultar el enorme fracaso de Sheinbaum y ojo ese fracaso lo están haciendo a propósito entre más segunda mejor ¿por qué? porque Morena no se quiere esperar amigos para el 2030 y es muy probable que sea la misma Morena los mismos morenistas que en el 2027 en la revocación de mandato que se va a dar es muy probable que quiten a Sheinbaum y pongan a Andy en 2027 así que este fracaso de Sheinbaum no es accidental pudiera venir de Morena pudiera venir del propio López Obrador para que en 2027 con la revocación pongan a su hijito el nariz de boxeador el chompiras recuerden que aquí sigue López Obrador porque el hecho de que ya no lo ven en la mañanera no significa que no esté aquí yo lo veo más presente ahora que antes en su sexenio ahí está como un demonio invisible moviendo todos los hilos de la política todo apunta para allá es cuanto mexicanos verdaderos la patria es primero hasta pronto